¿Qué es mi interés por el TI? Hacían como el mundo o su mundo mejor. A partir de la tecnología uno puede mejorar la calidad de vida. Digamos en mi caso que me gusta el fútbol. He conocido historias donde mediante la tecnología y la impresión 3D han ayudado a personas para mejorar o tener cierta extremidad, cierto brazo para que pueda practicar ese deporte. Digamos que es algo que a mí me apasiona. Mi vida ha cambiado desde que soy talento TI porque uno aprende de las demás personas, no solo las cosas técnicas sino como hacer eso, ser persona. Pues yo en un futuro me veo proyectado primero siendo mi propio dueño de una empresa grande, o sea que mi empresa crezca mucho. Que en donde esa empresa ayude a las demás empresas mediante las tecnologías de TI avanzar, avanzar como empresa. Como que inculcar, dejar una huella en este país, también me veo así. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.